La verdad que me sorprendió para bien, la verdad que está hermoso, el césped se nota muy lindo. Creo que mañana y el domingo va a ser una fiesta. La verdad que después que lo ríen va a estar lindo para jugar al fútbol y bueno, más con la hinchada y todo, el domingo vamos a vivir toda una fiesta. La verdad que está muy lindo, se nota que está bien cuidado, el césped la verdad que está precioso. No he tenido la posibilidad de jugar todavía acá en estos años que estuve, pero he visto videos y la verdad que con ganas de verlo con toda su gente pintado todo rosado porque las veces que lo vi en video es hermoso, así que con ganas de verlo personalmente. Bueno, estoy muy contento de haber conocido el Grau. La verdad que ya estaba ansioso por venir a verlo, por hacer un entrenamiento. Ya el color rosado en las tribunas genera esa ansiedad de ver a la gente, así que espero que el domingo podamos encontrarnos todos, generar esa conexión para unirnos y ir en busca de los objetivos de Sport Boys. Así que invitarlos solamente, sabemos que cuesta un poco conseguir las entradas, pagar el boleto, así que de mi parte decirle que el equipo va a entregar todo para que se sientan representados. Y bueno, nuevamente invitarlos a que vengan el domingo. ¡Vamos, boys! ¡Vamos, boys! ¡Vamos, boys!